Un equipo periodístico del diario La Prensa fue objeto de robo y agresión por parte de funcionarios de Conema del Mercado Roberto Huembes. A nosotros ahorita se nos acaba de quitar un celular a mi compañero Wilmer López, periodista, fotógrafo de La Prensa y Eloy. Andábamos cubriendo en el Mercado Roberto Huembes y se nos asedió y se le acaba de quitar su celular a él. Y también amenazaron con golpearle y quitarle la cámara. Contame, Wilmer, ¿cómo fue? Nosotros estábamos en el Mercado Huembes. Llegó un funcionario de Conema a decirnos que no fuéramos, que no fuéramos, que teníamos que irnos, pero con una actitud que no era propia. Dijimos que por qué y entonces empezó a hostigarnos, a querer que borráramos las fotos, que borráramos todo. Y entonces luego nos rodearon como 10 personas, 10 sujetos y me empezaron a seguir para quitarme el equipo. Corriste durísimo y aún así, o sea, ¿cómo que fueras un delincuente? Sí, es triste, pero en este país así es. Ahora el periodismo te catalogan como delincuente. ¿No decían delincuente? Me identifiqué, me tuve que meter en el centro de salud y de ahí me llegaron a sacar todo. Me trataron de ahorcar, no me golpearon más que eso. Me ahorcaron, me agarraron entre cuatro y me quitaron el celular. No es la primera vez que ocurre este tipo de ataques hacia hombres y mujeres de prensa. En el primer trimestre del año ocurrieron 53 casos de ataques a la libertad de prensa y durante el mes de abril de este año se registraron 27 casos. El 2020 culminó con 360 casos documentados de violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua, casi uno por día, según reportes del organismo Voces del Sur. Marcos Medina, Noticias 12.